Creo que esto empezó hace muchos miles de años en un sitio que se llamaba... ¿Qué se llamaba? ¿Qué se llamaba? Ah, en Somoda y Gonofea. En ese sitio, estaban todos bajos por un grudo. Era una cosa, ¿por qué? Porque bailaban unas veces desde entonces en aquella época. ¿Entiendes? Era como, dame una gasolina, quiero una gasolina, dame una gasolina. Y Dios, que todo lo ve, porque él mira, mira, ¡pum! ¡tá! Uy, cuando tú estás haciendo aquello que tú crees que nadie te está viendo. Mira por un lado, mira para otro y no ves a nadie. Encima del techo está él y mira, está Dios, mira. ¡Dia puta! Esa que se rió, tiene una enciclopedia salvaje. Pero mira qué pasó, uno de ellos me casaba en una de esas veces con un bambaban que no hacía marquero en televisión y beber cerveza, se llamaba Carlitos. Carlitos lo único que hacía era eso en el sofá, tirado bebiendo cerveza y viendo televisión. Y yo, me empecé a dar cuenta que Carlitos se empezó a comprar calzoncillos bikini, en colores brillantes. Se empezó a peinar más de la cuenta con su crío muy extraño porque Carlitos solamente tenía cuatro pelos en la cabeza. que le crecían desde este lado de la oreja hasta el otro así como formando una alfombra que está aquí a México. Que cuando le daba el pie, el aire se levantaba y saludaba así y volvíse con la fuerza posible. Aquello que se tiene que dar con calzoncillos, pístese la cabeza. No se dejé cuatro pelos de este a ver, porque se ven espantosos. La cosa es que yo busqué ayuda profesional y empecé a ir a un psiquiatra porque yo me di cuenta que Carlitos estaba haciendo todo eso y me era para mí. Que era otra persona. El psiquiatra me atendió muy bien, incluso me hizo una lectora una vez y le di una sola cosa que me pasó. Aquí vino un señor y me dijo, oiga, ¿cuándo usted cobra loco? Y yo le dije, 50 pesos. Trato hecho, nos vemos la semana que viene. La semana que viene volvió el señor como una señora. Y le dijo a mi doctor, a nosotros lo que tenemos que usted lo vea haciendo en la moda. Y el psiquiatra le dijo, no, no soy un doctor de eso. El psiquiatra con otra persona. No, no, que quiero que lo vea. Bueno, insistieron tanto que el doctor me dijo, lo tuve que ver porque yo no sé si es que él es como un sirio, que tiene múltiple personalidad y a lo mejor ahí haciendo las cosas se vuelve como loco. La cuestión es que terminaron de hacer lo que iban a hacer, se fueron y volvieron a la semana siguiente, y a la otra semana, y a la otra semana. Y así estuvieron cuatro meses. A los cuatro meses el doctor me pregunta, oigan, yo no estoy viendo nada, y yo lo veo todo bien, yo no sé que usted requiere que yo le diga. Y el señor le dijo, no, si no queremos que nos diga ahora. Lo que pasa es que yo soy casado, ella es casada. Si nos vamos a un hotel, nos cuesta 200 pesos la noche. Si nos vamos a un hotel, nos cuesta 60 pesos la noche. Aquí usted nos cobra 50 y me diquea y me devuelve 40 pesos.